La Mente Colmena Las habilidades especiales Y la prioridad en cada momento Si controlamos que matar No deberíamos tener problemas En acabar con ellos En resumen, cuando la Mente Colmena controle a Tecris Que será lo primero que veremos Ambos deberán estar juntos Y como extra Los esbirros ganarán daño y velocidad Cuando la Mente Colmena controle a Cacir Deberemos separarlos Y los esbirros ganarán regeneración de vida A partir del 20% Comenzamos con el combate En el que como hemos dicho La Mente Colmena controlará siempre A uno de los jefes de banda Cada tanque obviamente cogerá uno de ellos Y no necesitarán cambiarlos En ningún momento Con el control a Tecris Ambos deberán estar juntos en todo momento O reducirán su daño recibido al 99% Mientras que todas las unidades invocadas Ganarán un 1% de daño y velocidad por segundo Con el control a Cacir Ambos deberán separarse 20 metros Al menos O reducirán su daño recibido al 99% Mientras que todas las unidades ganan Una regeneración de vida Cuando estén por debajo del 20% de vida Simplemente cuando la Mente Colmena Controla a uno u otro Será cosa de juntarlos o separarlos Por parte de Tecris Tenemos dos habilidades principales Explosión anuladora Que hará como daño frontal Por lo que nunca deberá estar enfocado A la banda para poder esquivarlo Y vacío resonante Marcando a toda la banda Con una detonación a 4 metros Tras unos segundos Y en la que todos deberán separarse Unos de otros Para minimizar el daño Por parte de Cacir Tendremos que ocuparnos de interrumpir como prioridad Su Nova de aturdimiento mental O nos reducirá la celeridad en 50% Y que un tanque y un DPS Debería bastar para controlarlo Y engendrar Akir ácido Invocando una serie de Akires Que se moverán en línea recta Y deberemos esquivar Si nos golpean Además de daño Reciberemos daño en el tiempo Durante 8 segundos Y daño aumentado en 25% Es prioritario esquivarlos bien Y a veces hará que algún zanga no se potencie Y tras 20 segundos detone Por lo que siempre será la prioridad Hasta aquí tenemos poca cosa La verdad Que se resume en interrumpir a Cacir Esquivar las líneas de daño De los Akir ácidos Y separarnos con el vacío resonante Pero a todo Hay que sumarle los enemigos extra Por un lado Están los zánganos Akir Los pequeños y numerosos Que simplemente fijarán A jugadores aleatorios Deberían caer bien A base de daño de área Y por otro lado Los dardos Akir Más grandes Y que utilizarán Una detonación de banda Llamada resonancia psionica Cambiando de ubicaciones Tras cada una Por suerte Podremos aturdirlos Y usar control de masas Para evitar la mayoría De ellas Por supuesto Con el control de Tekris Irán ganando daño A medida que pasa el tiempo Y con el control de Cacir Se regenerarán Al 20% de vida Siempre serán prioridad Por encima De los jefes de banda Y poco más que saber Salvo que tienen que morir a la vez O se curarán Un 30% de salud máxima Tras unos segundos Como vemos Es un combate Donde simplemente Deberemos priorizar A los zánganos Y a los dardos Esquivar algunas habilidades Y separar o juntar A los jefes de banda Dependiendo de quien Sea controlado Por la mente colmena Y visto esto Pasamos al modo heroico Donde por supuesto Todo pasa a complicarse más El primer cambio Que sufriremos Durante todo el combate Es la nueva pasiva Llamada frenesí devorador Cuando la mente colmena Cambie el control Entre Tekris y Cacir La banda sufrirá Una cantidad moderada De daño Durante 12 segundos Y ambos ganarán Un 15% De daño acumulable Esto hace que A medida que suceda El encuentro Y tengamos que juntarlos O separarlos Aumentarán todo su daño En 15% Haciendo cada vez más Aún así No es una mecánica Preocupante Si controla a los sanadores Esos momentos clave Como habilidades extras Realmente solo tendremos Una más por parte de Tekris Y una modificación De los zánganos Cuando la mente colmena Controle a Tekris Este Transformará Uno de los zánganos En devastador a Kir Aumentando su vida Y daño En 450% Siendo necesario Tanquearlo Lo deberá coger rápidamente Uno de los tanques Y encadenar Si fuese necesario Reducciones de daño Ya que golpea fuerte Será la prioridad principal Pero no debería darnos Muchos problemas Por su parte Los zánganos Siguen igual Con la modificación De que tras morir Dejarán un charco De veneno Bajo sus pies Que hará daño Por segundo Esto hace que Debamos estar juntos Para intentar dejar Los charcos En una zona específica Y una vez muertos Movernos a otra zona segura Por el resto Las mismas mecánicas Que normal Pero con más daño Si escribamos Los aquirácidos Nos separamos Con el vacío resonante Interrumpimos las novas Y priorizamos Los enemigos Frente a los jefes De banda No será problema Acabar con Mente Colmena En esta dificultad Por supuesto El uso de heroísmo Once de sangre Lo haremos Nada más Comenzar el encuentro Para quitarle La mayor cantidad De vida posible Cuanto antes Y esto sería Todo el combate Contra la mente colmena Como ya sabéis Si tienes alguna duda Ponerla en los comentarios Y no olvides Suscribiros al canal Para estar al tanto De todos nuestros vídeos Para el siguiente Seguiremos con el encuentro Contra Shadar Un saludo Y nos vemos En la siguiente guía